El presente es de Pero el futuro por el que tanto he trabajado me pertenece. Firmado Nikola Tesla. Buenas tardes, bienvenidas a esta nueva miscelánea del canal de Ciencia y Tecnología de la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real. El público que nos visite a través de la emisión en directo puede ir formulando ya algunas preguntas a nuestro invitado que las contestará en el tramo final de la charla. El chat queda abierto desde ahora mismo. A los mandos de la técnica Javier, Carlos y José. Mi nombre es Pedro Francisco Ruiz Cuete y miscelánea comienza ya. Hoy con nuestro invitado especial Miguel Ángel Delgado. Bienvenido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Pues hola Pedro, pues encantado y feliz de estar aquí participando en miscelánea y sobre todo hablando de Tesla, que siempre es algo, vamos, genial. Desde luego que sí. Muchas gracias por aceptar la invitación de miscelánea para mí. Es todo un lujazo y es muy especial. Bueno, ya lo sabes. Nos conocimos a través de nuestro amigo común Juan Pablo Rozas, que le mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Fue como motivo de la conferencia Tesla y Mónico, que organizamos con dos pájaros aquí en Ciudad Real. Fue espectacular y guardo un recuerdo muy entrañable de aquel día. Nunca se había hecho en ningún sitio y creo que no se ha repetido, que yo sepa, no se ha hecho otra conferencia uniendo a Nikola Tesla y Mónico Sánchez. Si te parece una breve introducción de tu bio, ¿de acuerdo? Perfecto. Miguel Ángel Delgado, Oviedo, periodista, bueno, nacido en Oviedo, quiero decir, periodista, escritor, divulgador, científico, crítico de cine, colaborador habitual en varios periódicos, ha sido profesor de cinematografía en la Universidad Francisco de Vitoria, has comisariado exposiciones en Fundación Telefónica sobre Frankenstein, Julio Verne, Houdini, Tesla y ahora con la exposición Color, bueno, creo que ya ha terminado hace unos días, la exposición Color con María Santoyo también. Eres socio fundador y director de contenidos y comunicación en Curiosa, colaborador en Radio Nacional de España en el programa de Laura Barrachina, El Ojo Crítico, antes Efecto Doppler, colaborador en Principia y El Ábora, y también junto a María Santoyo ha sido responsable de concepto y contenido de las muestras Una ventana al mundo 130 años de National Geographic en el espacio Fundación Telefónica en Madrid y también de otra muestra, Democracia 1978 hasta 2018 en la Caixa Forum de Madrid. Has publicado dos libros dedicados a Tesla, creo que son dos, firmado Nikola Tesla, este, y yo y la energía, que es del que voy a charlar esta tarde. Por cierto, diez ediciones, bueno, o ya llevará más, quizás, a lo mejor. Sí, la verdad es que es un libro que se sigue vendiendo, tiene ya, pues, once años, va a ser este año, y siempre se sigue vendiendo. Cuando apareció, la verdad es que fue una apuesta también de mi editora por aquel entonces, Pilar Álvarez, y fue toda una apuesta porque ese libro es la primera, incluye la primera traducción al español de textos de Tesla, de la autobiografía de Tesla. Es la primera vez que aparecían traducidos al español y la verdad es que fue una apuesta porque en el 2011 empezaba un poco la fama de Tesla y el reconocimiento, pero no había llegado al nivel que ha llegado en estos días. Pero la verdad es que es un libro que ha seguido funcionando porque, claro, es que el interés por Tesla se ha mantenido. Sí, sí, claro, claro. Bueno, y tienen más cosas sobre Tesla, una novela, Tesla y la conspiración de la luz, editorial Destino. Tienes también las calculadoras de estrellas, también en Destino, publicada en Destino. El ensayo Inventar en el desierto. No, no, sigue, no, no, coméntalo. Exacto. Sí, 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 donde me encontré con Mónico Sánchez, precisamente. Exactamente. Y ahí es donde partió y donde yo conocí a Juan Pablo, precisamente, por empezar con lo que estabas contando. Eso es. En la exposición Tesla, de Fundación Telefónica, allí en Madrid. Bueno, Madrid, porque esto ha sido a nivel internacional, la exposición de Tesla, que tú comisariaste. Sí, 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 ha estado en España, pero también en varios países de Latinoamérica, y con más de dos millones y medio de visitantes, sumando todas las sedes, lo cual es, en su momento, fue la mayor exposición que se había dedicado en el mundo a Tesla. Fue una apuesta muy, muy, muy importante. Y creo que, no me quiero pillar los dedos, pero creo que, al menos en metros, creo que sigue siendo la mayor exposición que se ha hecho en el mundo sobre Tesla. Pero tampoco lo puedo decir al 100%. Cuando la inauguramos en el 2014, lo era, desde luego. Además, estuvimos en el Museo Nikola Tesla de Belgrado, y podemos dar fe de que no se había hecho algo tan, tan ambicioso como esa exposición. Sí, sí, sí. Yo fui a verla, la verdad es que me encantó. Es una maravilla. Y ahí fue donde teníais una sección, un apartado, que hablabais de otros inventores y hablabais de Mónico Sánchez. Y ahí fue cuando le eché el ojo y dije, pero bueno, vamos a ver. Sí. Si es un chano de aquí de Piedra Buena. Y ya por ahí, ya se lió ya todo. Y al final, pues, por eso estamos aquí. Bueno, es culpa, ahora luego los comentaremos, ¿eh? Como hemos dicho, es culpa de Auster y de Rozas. Bueno, tienes otras publicaciones. Ya no se hacen películas como las de antes, pero no importa. Esta fue en Editorial Laria en 2009 y 13 por docena en Caballo de Troya en 2005. Espera a que cojo un poquito de aire porque es que podíamos continuar aquí con un montón. Sí, sí. Bueno, has publicado como editor también Las mil caras de la luna de Eva Villavena, Harper Collins, que estuvo el mes pasado aquí en miscelánea. También has publicado La olimpiada de los enigmas del profesor Bien Mate. Un saludo a Sergio y a Carmen, que son unos máquinas. Un saludo. Sí, sí, son impresionantes. Sí, desde luego. Bueno, y que te da tiempo a todo esto. ¿Y tienes todavía tiempo para más cosas? Bueno, sí, 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 sí. A ver, es la suma de que uno tiene una curiosidad insaciable y es autónomo freelance. Así que es una combinación imbatible. Pero bueno, yo es verdad que lo que no puedo hacer es estarme quieto. Es decir, tengo mucha curiosidad siempre por los temas y por todas las cosas y por eso es por lo que mis intereses también, aunque lo más importante y lo que más tiempo me ocupa es la divulgación de temas científicos. Pero, vamos, tú mismo lo has dicho. Es decir, colaboré durante mucho tiempo en El Español, por ejemplo, también con colaboraciones de historia y toda una serie también de mujeres olvidadas, que fue una de las cosas que más he disfrutado porque descubrí unas historias realmente increíbles. Sí, creo que la curiosidad es algo básico para estar vivo, sinceramente. No concibo estar vivo sin sentir curiosidad. Bueno, y a nosotros nos viene muy bien porque disfrutamos de todas estas cosas que haces. Por cierto, en su día me dijeron que te preguntara, y se me pasó, ¿de dónde viene tu Nate Rosenroth? No sé. Pues podría... Imagínate quién me ha dicho que lo pregunte. Pues no, 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 me hago una idea. Pero la verdad es que no tiene ninguna explicación. Cuando me di de alta en Twitter, pues todas las variaciones de Miguel Ángel Delgado, Miguel Adelgado, Miguel Delgado, todas estaban cogidas. Y yo siempre trabajo con música, además con música muy variada. Y en ese momento estaba sonando, pues fíjate, una canción de Rammstein, del grupo metalero este, que se llama Rosenroth, terminado en T. Entonces, pues según lo digo, venga, voy a poner esto que encima lo puse mal, porque yo lo puse terminado en D, de dedo, no en T. Entonces, ahí se quedó Rosenroth. Entonces ya para también mi web y todo, ya creé el dominio para mi correo y todo. Pero la verdad es que muchas veces he pensado que me tengo que inventar alguna historia un poco con más chicha, pero no sé, menos mal que estaba escuchando eso, porque tú sabes si estaba escuchando, yo qué sé, cualquier canción más estúpida, no sé qué nombre se me habría ocurrido. Desde luego, bueno, pues no te salió mal, porque es sonoro y es curioso. Sí, 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 sí. Bueno, nos vamos a ir metiendo ya en faena, ¿vale? Vamos a hablar, lo vuelvo a poner aquí, de Yo y la energía. De Nicole, claro, es un libro de Nicola Tesla y Miguel Ángel Delgado. Bueno, editorial Turner, ¿qué se siente a tener un libro escrito, o sea, compartir un libro con Tesla? Bueno, pues la verdad es que sigue siendo una emoción todavía hoy en día. De todas maneras, hay que explicarle un poco esto, porque el encargo que yo recibí por parte de la editora de Pilar era que sacáramos un libro que incluyese esa traducción de la autobiografía de Tesla y algún otro texto, que fue cuando yo propuse el del problema de aumentar la energía humana. Pero yo lo que echaba en falta era que lo que no había aparecido era un libro en español en ese momento en el que se introdujera al personaje de Tesla, pero pensando en el español de, en ese caso, de 2011. O sea, ¿quién es Nicola Tesla? Entonces, la idea era que fuese un texto para presentarlo, introductorio, que sirviera precisamente para eso. Y empecé, empecé, empecé y cuando me di cuenta, la mitad del libro es ese ensayo, en realidad, porque son ciento, ahora mismo no recuerdo, pero son como 120 páginas, que es lo mismo que ocupa lo de Tesla. Pero yo creo que el libro funciona precisamente para introducir a la figura. El libro sirve para introducir a la figura, es decir, porque, claro, uno puede empezar a leer los textos de Tesla, sobre todo en la autobiografía, y acceder a quién era. Pero creo que lo importante era también situarlo en el contexto actual. ¿Por qué Tesla importa? ¿Por qué? Y también al personaje, porque muchas cosas que cuenta Tesla hay que situarlas en su contexto. Entonces, creo que funciona de las dos maneras. Y, bueno, ahí está, que el libro ha funcionado estupendamente y sigue funcionando estupendamente. Así que debe ser que funciona. Sí, sí, seguro. Bueno, pues esta introducción, que efectivamente es mitad del libro tuyo y la otra mitad de Tesla, la verdad es que es una maravilla. Y tiene cosas, bueno, también se ven luces, las luces que tiene Tesla y también alguna que otra sombra. Pero para mi gusto tiene muchas más luces que sombras. Bueno, antes, tu fascinación por Tesla, ¿de dónde viene? Pues ya has dejado caer un poco, has dado un adelanto, pero es así. Un día leyendo El Palacio de la Luna, de Paul Auster, pues me encontré que un personaje de repente empezaba a hablar y contaba la vida de un tal Nikola Tesla. Hablo de memoria, pero yo creo que eran ocho páginas o no es mucho más, por lo menos en la edición que yo tengo. Y claro, era una historia realmente alucinante, la historia que contaba de Nikola Tesla. Pero claro, para cualquiera que conozca un poco a Auster, es un personaje, sobre todo en esa etapa de su producción, que juega mucho al despiste, a mezclar personajes de ficción con personajes reales. Y hay veces que no sabes en qué terreno te mueves. Y la verdad es que todas las papeletas, ese Nikola Tesla del que hablaba el libro de Auster, tenía todas las papeletas para ser un personaje de ficción. Pero busqué y me encontré, anda, pues no, resulta que existió de verdad. Y entonces empecé a leer, empecé... Me ocurrió lo que le ocurre a todo el mundo, de repente te quedas alucinado de todo lo que hizo. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo yo no había oído hablar nunca de este personaje? Y entonces quiere saber más, y quiere saber más, y quiere saber más. Y te engancha Tesla y ya no te suelta. Pero fue un poco azaroso, que es lo que le pasa a mucha gente, que con Tesla se encuentra un poco como de pasada. Ahora es más fácil, pues por ejemplo, por toda la fama que tienen los coches Tesla. Entonces uno puede de ahí llegar a saber que existió un ingeniero, inventor, llamado Nikola Tesla, etc. Pero en 2000, vamos, 2000 y poco, que es cuando yo empecé a escribir, empecé a interesarme por la figura de Tesla, pues no existía la marca de coches, no era conocida y probablemente ni siquiera existiera. No recuerdo ahora mismo cuándo se inventó. Pero te encontrabas con que la gente se lo encontraba, pues en una serie de televisión, donde de repente en un capítulo alguien habla, en mentes criminales, había un personaje que menciona a Tesla. Es decir, siempre parecía como de tapadillo y curiosamente además, que es algo que llama mucho la atención con Tesla, en campos no estrictamente científicos. Es decir, a Tesla se le ha reivindicado mucho desde el campo popular, artístico y literario, antes incluso que desde el campo científico. Eso es también una particularidad bastante curiosa. Entonces eso es como, yo me lo encontré de casualidad, como en general la mayor parte de la gente se lo ha encontrado en algún momento. Muy bien, pues vamos a hablar del Tesla real, no del imaginario. Bueno, voy a leer unos párrafos, algunos párrafos del libro, nos vamos sumergiendo en el libro, nos vamos a contar todo, por supuesto, porque para eso hay que leerlo, adquirirlo, sacarlo de la biblioteca y disfrutarlo. Pero bueno, vamos a ir buceando un poquito, navegando por el libro. Y nos encontramos un primer, si lo encuentro yo ahora, sí, aquí. Dice, es hora, escribes, es hora de que la figura de Nikola Tesla salga de los márgenes poco iluminados. Tesla es el gran olvidado, ¿cuáles consideras tú que han podido ser los motivos porque se le borró de la historia casi durante 100 años, ¿no? Como tú has dicho, hasta hace 20 años, pues, vamos, ni siquiera a nivel académico aparecía su nombre. Entonces, ¿por qué se borró y por qué ahora se está recuperando su legado? Vamos, sabes que hay mucha gente que esto te lo resuelve en dos frases. Hubo una conspiración y los poderes fácticos decidieron que no se hablara de Tesla. En realidad, la respuesta, como suele ocurrir, es mucho más compleja. Y yo suelo, cuando me hacen esta pregunta, que evidentemente es una de las preguntas que siempre salen, yo suelo decir que es la confluencia de varios factores. En primer lugar, que Tesla no dejó discípulos tras de sí, no dejó gente que continuara su trabajo y eso hizo que prácticamente se quedara ahí lo que él hizo. No dejó herederos tampoco, ni familia, ni nadie que se encargara luego de preservar su figura. Y no hablo solamente de hijos o de herederos directos. Por ejemplo, mucha gente probablemente no sepa, es que Edison, con toda la fama que tuvo, con el cambio de siglo, entró también una dinámica un poco de olvido. Cuando empezaron los nuevos físicos y un poco hubo, cambió un poco el paradigma científico, Edison empezó a ser también un personaje del pasado, a pesar de que él seguía activo y haciendo cosas. Y fue Henry Ford el que se encargó de volver a darlo a conocer, de hacer toda una campaña para volverle a poner en primera línea. Por eso cuando digo herederos no me refiero solamente, o discípulos, no me refiero solamente a herederos familiares. Luego, que no dejó una gran empresa detrás, no fundó una gran empresa, gran parte por la falta de, que es una de las grandes carencias de Tesla, que es la falta de un sentido práctico, un sentido empresarial. Si volvemos a tomar el ejemplo de Edison, Edison deja la General Electric, que es una empresa que se dedica también a mantener vivo el nombre de su fundador y todo lo que representa. Y hay una cuarta razón que es fundamental, porque fracasó. No fracasó, evidentemente, en el sentido estricto, si nos ponemos, porque su tecnología es la que seguimos utilizando, el motor de inducción lo seguimos utilizando, tenemos luz en nuestras casas, aunque sea cara, gracias a los avances de Tesla, pero en realidad su gran proyecto, en el que él hipotecó todo su nombre, todo su capital y todo su prestigio, fue ese sistema inalámbrico que buscaba crear, de torres de distribución de energía inalámbrica por todo el planeta, que no llegó ni siquiera a arrancar. Entonces, lo último con lo que se quedó la gente fue con ese estrepitoso fracaso. Entonces, si combinamos esos cuatro factores, creo que no resulta nada difícil entenderlo. Si además añadimos que muchos, cuando Tesla triunfaba, se creó muchos enemigos, y cuando fracasó, esos enemigos, digamos que se lo cobraron con creces, y en las facultades, en las escuelas de ingeniería se empezó a enseñar las técnicas de Tesla, pero se empezaron a enseñar sin hacer mención a quién las había inventado, pues yo creo que tenemos un cóctel que lo explica. Es una respuesta más larga, lo sé, que decir que se reunieron un grupo de gente y decidieron en una sala que se olvidaron, pero va mucho por ahí, yo creo. Y que se esté recuperando su legado, su imagen, también, bueno, pues sí parece que alguien, familia, aunque no tuvo hijos, pero bueno, alguien de su familia, algún sobrino, pues sí quiso relanzar su figura, también fue comentado en un famoso discurso por Obama, haciendo mención a los emigrantes que llegaban a Estados Unidos. Y bueno, yo supongo que a partir de ahí fue como se ha ido recuperando un poco su imagen, ¿no? Sí, sí, además lo que sucede es que una cosa muy llamativa es que Tesla hablaba de cosas que en su época la gente no entendía, sinceramente. Es decir, cuando hablaba de los sistemas de difusión, cuando ese texto maravilloso en el que dice en el futuro una persona podrá llevar un aparato que le cabrá en el bolsillo de un chaleco y ahí podrá presenciar el discurso de un presidente desde el otro lado del mundo, recibir las noticias, etc. Es algo muy llamativo, pero también lo era cuando en 1901 escribe diciendo que no hay que consumir combustibles fósiles, porque lo que se está haciendo es quemar la energía de las generaciones venideras y defiende que lo que hay que buscar es fuentes de energía que no consuman energía, que no consuman materia, perdón. Y pone el ejemplo, de hecho, expreso del viento, del sol y de la fuerza de las mareas. Claro, en 1901 eso le suena a chino a la gente. Sin embargo, claro, cuando uno lee esos textos en nuestros días cobran todo el sentido. Así que la parte más fascinante de Tesla es esa capacidad que tuvo de adelantarse a su tiempo. Así que es normal que además se haya convertido en un símbolo de que hay otros caminos, que no las cosas tienen que ser como nos han contado, sino que hay otras alternativas. Debemos buscar otras alternativas porque las que estamos sirviendo nos llevan a un callejón sin salida. Y claro, que es precisamente en estos tiempos confusos en los que estamos, que tenemos claro que el rumbo que llevamos nos lleva al desastre, pero tampoco acaba de estar claro exactamente qué tenemos que hacer para cambiarlo, pues las palabras de Tesla cobran una validez muy diferente. Es decir, parece que en ese sentido esa frase de el presente es de ustedes, pero el futuro por el que tanto he trabajado me pertenece, la verdad es que en ese punto tiene todo el... vamos, tiene gran parte de profecía cumplida. Desde luego. También comentas en tu libro, bueno, ya otros aspectos relacionados con el personaje, no con las personas, sino el personaje que aparece, ya lo has comentado, en la literatura, en cómics, vídeos. Y por ejemplo, la película, simplemente por comentarla y por si puedes valorarla, decir alguna crítica, ya que eres crítico también cinematográfico, de El truco final, El prestigio, que también la comentas en tu libro. Sí, pues a mí me parece una película estupenda. Christopher Nolan es un director que en general me parece estupendo. Y es una película que además basado en una obra de Christopher Priest, que es estupenda además, que yo recomiendo que no la haya leído, que aunque haya visto la película, que lea el libro. Y me parece una estupenda plasmación de la parte más mitológica de Tesla. Es decir, no se puede tomar, evidentemente, como una obra realista. Porque tampoco quiero... Bueno, supongo que ya la mayor parte de la gente que nos pueda estar viendo ha visto la película, pero evidentemente lo que se... Sin entrar en detalles, lo que se le atribuye a Tesla es imposible. Todavía hoy en día que se pueda fabricar. Pero sí que lo que me gusta mucho es cómo coge imágenes y cosas que sí tienen una base real y, digamos, las magnifica de una manera muy bella. Pero que es también lo que ocurría en vida de Tesla. Que Tesla hacía una cosa, pero luego corría la voz y aquello iba creciendo. Y pongo dos ejemplos. Uno es la escena maravillosa en la que se ilumina el campo con las bombillas en la nieve. Eso está basado en un hecho real que afirmó Tesla, que había encendido, pero dos o tres bombillas a una distancia, además, más pequeña a un campo de nieve. Y hay, de hecho, una foto en la que se ven dos bombillas iluminadas. O esa aparición que hace, además, interpretado por David Bowie, que en realidad no se le parece físicamente a Tesla, pero en el espíritu yo creo que... Porque no tiene los casi dos metros que medía Tesla, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero hace esa aparición entre la nube de rayos y de chispas, que en realidad es una magnificación de lo que sí hacía verdaderamente Tesla en sus charlas, que era hacerse atravesar por 250.000 voltios la misma intensidad de la silla eléctrica que se utilizaba para desprestigiar su sistema y la gente quedaba realmente alucinada. Y claro, luego empezaban a contar y al final... Eran unos espectáculos. Sí, sí, sí. Este hombre. Sí, sí. Hay algún dibujo incluso en algún periódico en el que aparece literalmente con un halo resplandeciente, casi como un santo. Entonces me parece una película estupenda y que responde muy bien a la fascinación que tenemos por Tesla. De todas maneras, ha ocurrido en muchas obras de que cuando alguien necesita algún aparato o algo milagroso, si está ambientado en la época de Tesla, ahí aparece Tesla y lo hace. Es un poco como Kuhl se llama, el de James Bond, que le fabrica el aparato que necesita en cada momento, pues eso también va un poco unido a él. Sí, 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 desde luego. Ahora volvemos otra vez al científico. Bueno, aquí en tu libro comentas que Nikola Tesla merece ser recordado, o sea, por lo que merece ser recordado es por sus logros verdaderos, objetivos y medibles. Los únicos fijarán su lugar en el mundo. De estos logros, ¿cuál destacarías? Porque, bueno, tiene muchísimos, claro. Hombre, yo creo que sobre todo tres. O sea, hay uno, dos fundamentales. Uno es el sistema de generación y distribución de corriente alterna, que es el que permite electrificar el mundo. Es decir, es el, los inventos de las patentes de Tesla son las que logran desatascar el problema que había en ese momento de electrificación a gran escala de las ciudades y de cubrir grandes extensiones de terreno. Bueno, con el sistema de generación y distribución tesliano, pues es cuando de verdad empieza la verdadera expansión de lo que es la electricidad, que yo creo que además es una de las cosas más, es tan revolucionario como el vapor, lo que produce la electricidad, pero no suele ocupar el mismo espacio en la historia o cuando se resume la historia en general, porque eso acaba teniendo consecuencias en todos los ámbitos. En segundo lugar está el motor de inducción, es decir, relacionado con esto, que, vamos, es un sistema de una sencillez en su concepción que logra crear verdaderamente motores eléctricos verdaderamente útiles y es una tecnología tan genial que 150 años después de año arriba, año abajo de su invención seguimos utilizándolos prácticamente igual. En los mismos coches de Tesla, el propio Elon Musk ha buscado hacer mejoras y encontrar mejores motores para ofrecer la potencia que necesita y hasta ahora no ha logrado mejorar lo que ya venía diseñado por Tesla. Y que en la historia de la tecnología algo funcione durante tanto tiempo con mejoras menores y de materiales, etc., pero no tanto de concepción, es algo prodigioso. Y desde luego Tesla es muy importante también por los estudios y la importancia que tuvo en los primeros tiempos de la radio. Que aquí podemos... No podemos quejarnos de que la historia de la radio se resuma diciendo que Marconi llegó e inventó la radio. Hoy en día sabemos que la radio es como tantas invenciones que ocurren ya en lo que es lo más habitual en la tecnología, es difícil que es algo que puedas atribuir a una sola persona. Es decir, tan erróneo sería decir que la radio la inventó Tesla y dejando fuera a Marconi, a Hertz, a Popó o a nuestro Julio Cervera, por ejemplo, que decir que solo fue Marconi. Pero los avances y las aportaciones de Tesla fueron fundamentales para la radio y todo lo que eso supuso de comunicación y de transmisión de energía de manera inalámbrica. Sí, sí, sí. Bueno, es que, a ver, Tesla tiene, no sé si unas 600 o 700 patentes reconocidas. No, eso es lo que siempre se ha dicho y creo que, no sé si... Ahora mismo no recuerdo si en el libro... No, pero eso es porque el Museo Nikola Tesla de Belgrado hizo una revisión y sacó un libro, una edición de todas sus patentes. Y lo que pasa es que lo que era habitual en aquella época era que había que patentar en cada país. Entonces, hay duplicidades. Pero aún así, la cifra que se maneja actualmente y que la da el museo, los investigadores del museo, es de 300. Es una barbaridad. Claro, tengamos en cuenta que Edison, ahora mismo no recuerdo la cifra, Edison tiene entre 900 y 1000, un número ahí entre las dos cifras, pero Edison tenía una fábrica literalmente con un ejército de ingenieros inventando a los que él ponía su nombre. Tesla, una persona sola, logró un tercio de esa cantidad. Claro, es algo realmente impresionante si uno lo piensa. Sí, sí, sí. Seguimos avanzando. Hay un párrafo aquí que dice lo siguiente. Ya en la autobiografía de Tesla, el libro contiene dos textos de Tesla, uno que es su autobiografía o titulada Mis inventos, y comenta ahí que, narra que en su juventud se sabía libros enteros de memoria, palabra por palabra, su madre también parece ser que era así, tenía muy buenísima memoria, y un día estaba con un amigo recitando el Fausto de Goethe, y le dio la inspiración y dibujó en la arena el motor de inducción polifásico, pero esto era joven, menos de 20 años. Y además él decía que no necesitaba planos, que lo tenía en su cabeza y además que en su mente veía cómo funcionaban los mecanismos. ¿Esto era así o, bueno, esto es lo que ha trascendido? ¿Qué le haces ahí de esto? Bueno, hay que decir que muchas cosas que dice Tesla, la única fuente que tenemos es Tesla, y muchas de las cosas que él cuenta. Es decir, sí que se han añadido más estudios biográficos, entonces hay puntos en los que se ha arrojado más luz, se ha visto si es exactamente como lo contaba Tesla, etc. Pero sí que hay indicios, sí que hay hechos más allá del testimonio de Tesla, que demuestran que eso era en gran parte así. Por ejemplo, el hecho de que Tesla no... le costaba mucho... y eso que trabajó como delineante es una cosa muy curiosa, pero le costaba mucho llevar a plano sus diseños, sus cosas. Eso hacía que le costara mucho patentar, porque claro, para registrar una patente tienes que poner sobre un papel las cosas en las que estás trabajando. Y eso era un grave problema con la gente que trabajaba con él. Eso hay testimonios que sabemos que Tesla lo que le hacía era un... si alguien estaba trabajando con él, necesitaba, por ejemplo, que le fabricara una pieza o que le preparara, yo qué sé, un circuito o cualquier cosa, Tesla cogía un pequeño trozo de papel y le dibujaba justo eso que tenía que hacer. Los demás no veían nunca el conjunto y luego encima Tesla destruía ese papel. Es decir, sabemos que sí que trabajaba mucho con su mente y de hecho es el problema de que hay muchas cosas que en realidad no sabemos cómo Tesla creía que iban a funcionar. Por ejemplo, en Wardenclyffe, que se salvó hace unos años, en la torre no existe, en Long Island, pero sí está la base, la gente que está recuperando todo aquello para acabar convirtiéndolo en un museo y en un centro también de investigación de Tesla están descubriendo que bajo la Tierra hay túneles y hay toda una estructura que como mínimo es tan profunda como la torre iba a ser alta y sencillamente nadie sabe exactamente ni para qué eran ni cómo iban a funcionar ni nada. Estamos hablando de que en el momento de la construcción de Wardenclyffe lo hacía con... pues llegó a tener bastantes obreros trabajando ahí y nadie sabía en realidad lo que estaba haciendo. Ese es uno de los problemas que provocaron lo que hablábamos antes, que no dejara discípulos que pudieran continuar su trabajo. Si tampoco sabes por dónde están yendo los tiros, por dónde está yendo el trabajo, es difícil que lo continúe. Así que sí que tenía una memoria prodigiosa, sí que era capaz de crear mucho las cosas en su cabeza y tiene... es difícil decirlo a posteriori, a un diagnóstico, pero hoy en día la hipótesis que parece más fiable o más creíble es que podía tener algún tipo de... lo que hoy diríamos un trastorno del espectro autista, probablemente un síndrome de Asperger, que sabemos que es gente capaz de focalizar la potencia de su mente en un objetivo, en un campo en concreto y además con una capacidad de trabajo brutal, que luego le pasaba factura, eso sí, en los problemas que tuvo, de nervios, de colapso, etc. Pero sí que hay muchos aspectos que no sabemos si en realidad se le ocurrió tal y como dice, paseando, pero lo que nos gusta de Tesla es que muchas de las historias que cuenta son tan geniales y tan maravillosas que también nos encantan. Y creo que es también un rasgo distintivo que muchos científicos han sido inventores, han sido geniales, pero no han tenido el don de transmitir sus ideas y de crear imágenes bellas. Creo que es una de las cosas que más sorprenden en Tesla y cuando lees sus escritos te encuentras muchas veces con cosas que están más cercanas incluso a la poesía o a lo literario que a lo científico, que eso hay muchos científicos a su vez que les pone muy nerviosos, todo hay que decirlo. Es verdad, es verdad. Seguimos buceando por tu libro. Aquí una anécdota con Edison. Bueno, vamos a comentar alguna relación que tuvo con algunos personajes ilustres, pero bueno, la verdad es que fumo con tantos, pero bueno, por comentar su relación con Edison, lógicamente, le dijo, bueno, pues que Tesla recibió una sonora carcajada y Edison le dijo al balcánico, esto es lo que escribes en el libro, que mejor que se fuera acostumbrando al sentido de humor estadounidense. Esto se lo dijo porque no cumplió el trato, ¿no? Sí. Sí, Tesla emigra a Estados Unidos porque tiene, fuera recitando a Goethe o no, sí tiene la idea para el motor de inducción polifásico. Y en Europa no encuentra a nadie que le convenza esa idea y que invierta. Y de hecho, él trabaja para la empresa, la filial de Edison en Francia. Y él está convencido de que la persona, la única persona en el mundo que va a comprender su sistema de corriente alterna y su motor es Edison porque Edison era una celebridad total. O sea, llegaba hasta el más lejano rincón de la Europa del momento. Todo el mundo conocía a Edison. Y él emigra a Nueva York y de hecho se va a buscar el despacho de Edison y Edison le contrata y trabaja, pero trabaja en el sistema de corriente continua, que era la apuesta que había hecho Edison. Y eso hace que el rencor de Tesla y la desilusión, porque esa persona que había admirado tanto lo veía como un ser cerrado que era incapaz de entenderla, lo que para él era evidente, las ventajas de su sistema, pues eso va generando en él cada vez más descontento. Y él nos cuenta que todo estalla cuando logra resolver unos problemas en un barco que había, que era el primer barco iluminado por electricidad del momento, pero con un sistema de corriente continua. Y dice que Edison le promete 10.000 dólares si logra resolverlo y cuando lo hace y va a pedirle que le paguen, pues Edison, según el testimonio de Tesla, se ríe y le dice que mejor vaya entendiendo el humor norteamericano. Luego sucede toda la guerra de las corrientes, que es uno de los momentos terribles, que es verdaderamente una lucha de Colosos. Ahí entra Westinghouse, que también es un personaje importantísimo, que no siempre se le tiene en cuenta. Se cuenta normalmente que el enfrentamiento es entre Edison y Tesla, pero en realidad es entre Edison y Westinghouse, que es el que tiene el músculo empresarial, que tiene las patentes de Tesla y en medio JP Morgan un poco jugando con todo. Pero luego, por ejemplo, es muy sorprendente ver cómo existe esa rivalidad y hay esas opiniones venenosas de Edison hacia Tesla y de Tesla hacia Edison y sin embargo, por ejemplo, cuando arde el laboratorio de Tesla, lo que mucha gente no sabe es que Edison le cede provisionalmente unas instalaciones para que se pueda quedar. O, por ejemplo, cuando Tesla ya está bastante olvidado le conceden la medalla a Edison, esa medalla tenía que tener la autorización de Edison a quien se le concedía y Tesla lo acepta como regañadientes, tienen verdaderamente que luchar para que la acepte, pero Edison no lo boicotea, o sea, no niega que se la den. Entonces, es una relación más compleja y para mí más fascinante que va más allá de la rivalidad que por supuesto existió, pero es mucho más compleja de lo que se suele contar. Sí, sí, sí. Has comentado de Westinghouse y Westinghouse exactamente, comentas también en tu libro, hay una anécdota que tiene con él relacionada con un contrato y Tesla le dice deme su contrato que aquí está el mío y los haré pedazos. Efectivamente, los hizo pedazos, pero ¿qué consecuencias tuvo esta decisión para Tesla? Pues fue el primer gran error de Tesla, yo creo que el error crucial, es decir, ahí es donde se demostró que no era un empresario. Tesla había llegado a un acuerdo con Westinghouse para que Westinghouse desarrollara, utilizara sus patentes y llegaron a un acuerdo para pagarle una cantidad por cada caballo de vapor, de energía generada. los historiadores no se ponen de acuerdo exactamente qué cantidad fue esa, parece que era un dólar y medio, parece que es lo más factible, hay gente que habla hasta tres, pero bueno, lo que sucede es que cuando se empieza a ver el potencial del sistema de Tesla, pues Westinghouse se da cuenta de que va a generar tantísima potencia que pagarle los royalties a Tesla supondría la ruina, es decir, además hay que tener en cuenta que estamos en esa guerra de las corrientes en la que la corriente alterna y el sistema de Tesla que está intentando extender Westinghouse tiene toda una campaña brutal en contra. Westinghouse está endeudado hasta las cejas, entonces habla con Tesla para llegar a un acuerdo y encontrar la manera de poder resolver eso y poder utilizar el capital para enfrentar la batalla. Lo que pasa es que por lo que sabemos Westinghouse tampoco pretendía que le regalara las patentes, él lo que quería era llegar a un acuerdo pues a lo mejor bajar la cantidad de dinero a lo mejor pagarlo más tarde cuando empezara a dar beneficios buscar una fórmula que le permitiera invertir el capital en desarrollar porque necesitaba evidentemente una grandísima inversión inicial y ahí es cuando Tesla llevado probablemente por esa idea romántica de que le pregunta a Westinghouse que si se lo facilita si va a extender su sistema y va a hacerlo triunfar y Westinghouse le dice que sí y ahí es cuando Tesla tiene ese momento muy dramático que también a él le gustaba mucho y rompe el contrato y le regala bueno regala le da las las patentes a cambio de un pago vamos que no era ni la mínima parte de lo que valía pero por lo que sabemos Westinghouse no le obliga a eso es algo que sale del propio Tesla porque no se da cuenta probablemente o porque era incapaz de pensar en términos monetarios y ahí empieza la tragedia de Tesla porque a partir de ese momento no es capaz de generar ingresos propios para financiar sus propias investigaciones y ya pasa a depender siempre de quien le quiera poner el dinero con todo lo que eso con todo lo que eso supone claro por comentarlo así un poco de pasada experimentó con rayos X y además casi a la vez que Rodgen o incluso antes bueno no se sabe muy bien qué hay de esto no de hecho eso es cierto y no es ningún misterio de hecho las primeras imágenes en rayos X son de Tesla que de hecho les puso el nombre de sombragramas que yo reconozco que es un nombre mucho más bonito que radiografía sinceramente a mí me parece pero no llega a entender qué son los rayos X y de hecho el propio Tesla le reconoce a Rodgen le reconoce que es él el que logra entender qué son pero sí sabemos también además que el primer texto que advierte de la peligrosidad de los rayos X es de Tesla porque como tantos otros literalmente se bañaba en rayos X para hacer pruebas para ver y además se creía de hecho que hoy nos parece una barbaridad que tenía un potencial curativo los rayos X y de hecho se usaba además como atracción de feria Tesla es el cuando vio que se le quemaba una parte de la piel y de hecho que sufría unos dolores de cabeza verdaderamente brutales fue cuando comprendió que los rayos X eran peligrosos y el primero que lo advierte es Tesla pero en este caso él reconoce que no llega a entender qué es eso que claro Rodgen el mérito que tiene es el que explica qué son los rayos X así que en este caso aunque la primera radiografía es de es de Tesla el primer bueno es decir el primer sombragrama o así en este caso es pionero pero no es alguien que llega que llega a entenderlo y él mismo lo reconoce sí podríamos hablar es que hay tantas cosas de lo que hablar pero es que no terminamos vamos tenemos aquí para echar horas y horas horas porque es que es lo que pasa con Tesla es el problema hablar de bueno Marconi ya lo has hablado de JP Morgan de sus últimos experimentos no conclusos bueno es que no podemos hablar de de todo pero sí una anécdota que a mí ya en su última en los últimos años de su vida a mí es una anécdota amarga pero bueno también un poco se ve cómo queda la persona tocada al final de su vida y un poco podríamos decir sola la anécdota es sobre la pones en tu libro es sobre el encargo que le hizo a un mensajero para que le llevara un mensaje a su querido amigo Samuel Clemens a ver cuéntalo a ver cómo es una anécdota esta sí él él llamó a un a un mensajero cuando ya en sus últimos en sus últimos años y le llamó y tenía un paquete para para Samuel para Samuel Clemens en una dirección de Manhattan y era un sobre y el mensajero lo llevó fue a una dirección en la que allí no había absolutamente absolutamente nada y volvió de nuevo al al a la habitación de Terla para devolverle el paquete y Terla se indignó cuando le dijo que aunque allí nadie conocía a Samuel Clemens y Terla no quiso que le devolvieran y dijo no no yo he estado hablando con él ha estado aquí me ha dicho que necesitaba pero luego lo que se vio es que el sobre tenía dinero es decir tenía dinero en su interior bueno Samuel Clemens era el nombre real de Mark Twain que es como probablemente conozcan vamos conoce todo el mundo al escritor que fue muy amigo de Tesla pero que llevaba ya años muerto pero Tesla decía que había estado hablando con él y curiosamente la dirección a la que estaba el sobre era la dirección donde había estado el antiguo laboratorio laboratorio de Tesla que allí pues con el crecimiento de la ciudad allí ya no quedaba rastro de rastro de aquello entonces es una es una anécdota realmente como bien dices muy muy terrible a mí me sirvió para la recreo en el arranque de mi novela precisamente en Tesla y la conspiración de la luz de hecho porque lo tiene lo tiene todo y es también esa imagen de alguien que ya vivía en un mundo propio de desvaríos en el que no reconocía lo que era real lo que no lo era y es una anécdota estoy totalmente de acuerdo bastante tremenda no sé muy bien qué adjetivo utilizar la verdad continuamos ya queda poco y además tenemos que correr un poquito pero bueno vamos a intentarlo a Steve C. Hock le recomendaron que si quería que su libro Historia del Tiempo fuera un éxito editorial que no incluyera fórmulas matemáticas y finalmente solo incluyó una y bueno y fue un éxito no sé muchas más igual no sabemos qué hubiese pasado Tesla hizo lo mismo en su libro el problema de aumentar la energía humana que es el que aparece aquí en el libro que presentamos solo incluye una fórmula matemática es la que sirve es la que le sirve de argumento bueno es la de la energía cinética es la que le sirve de argumento para explicar los factores que aumentan o disminuyen la energía humana en su libro viene a colación ahora que estamos inmersos en la escalada de tensión en las fronteras de Rusia Ucrania Europa la OTAN Estados Unidos que cómo acabará esto no lo sabemos pero al respecto si podríamos recordar aquí lo que lo que el propio Tesla dejó escrito y lo leo dice como quiera que la ignorancia ha retardado el movimiento del hombre hacia delante en tiempos pasados lo que es seguro es que en nuestros días las fuerzas negativas han alcanzado mayor importancia entre entre estas hay una de una significación superior a cualquier otra es la llamada guerra organizada y comenta también que es mediante la abolición de todas las barreras que separen las naciones y los países como se promueve mejor la civilización para mí chapo sí sí además perdón no 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 adelante sí no además hay que situarlo en el contexto ese texto es de 1900 y aunque todavía quedaban 14 años para el estallido de la primera guerra mundial digamos que mucha gente ya veía que que había una auténtica carrera armamentística que no iba a terminar bien de hecho es un momento muy fascinante porque desde mediados del siglo XIX en el que hay una fascinación por la idea del progreso se cree que la ciencia y la tecnología va a resolver todos los problemas y va a traer un mundo mejor poco a poco esa idea se va se va viendo bastante erosionada como eso se ve muy bien por ejemplo en la obra de Verne que tú coges los primeros libros de Verne y es una imagen una idea muy muy optimista de la ciencia y la tecnología y en los últimos años de Verne que Verne muere si no recuerdo mal en 1901 empiezan a aparecer los científicos locos o que quieren destruir el mundo es decir la ciencia ya no es necesariamente lo positivo y eso es algo que estaba en el ambiente y era algo que se estaba viendo que los avances científicos y tecnológicos estaban derivando en mejores formas de matar a más gente y más rápidamente eso pasará poco tiempo después de que Tesla escriba este libro con la aviación que hay por ejemplo Santos Dumont el pionero de la aviación se suicida y en gran parte se atribuye al ver que todo lo que habían hecho por crear máquinas voladoras llega a la primera guerra mundial y se convierte en máquinas de matar indiscriminadamente y con una eficacia brutal entonces ese es el el ambiente y el momento en el que Tesla escribe esto y es algo en lo que participaba mucha mucha gente él creía efectivamente que la abolición que si la gente si podíamos hablar con alguien del otro lugar del mundo de manera instantánea desaparecerían los extraños es decir nos entenderíamos hoy sabemos que era una idea bastante ingenua y en eso hay que situar también pues el proyecto que tuvo en los últimos años de su vida y que tanto habló del rayo de la muerte de que nadie sabía muy bien que era pero eran como como una derivación de su proyecto de torres que serían capaces de se llama rayo se llama rayo popularmente como lo llamó la prensa pero en realidad sería más bien como un impulso de alta energía que sería capaz de destruir todo en un gran radio a la redonda hay que tener en cuenta que no existían las armas nucleares todavía por entonces pero curiosamente él lo propone como una forma de hacer que las guerras sean imposibles es un adelanto a la teoría de la disuasión que existiría después con las armas nucleares porque decía que si todos los países disponían de esa de ese arma capaz de aniquilarlo todo nadie la utilizaría jamás porque sería un suicidio bueno hay que reconocer que tenía una imagen un poco ingenua en realidad de lo que es capaz el ser humano la verdad yo creo que en ese sentido si te parece vamos a ir leyendo algunas preguntas que han algunos comentarios que han puesto en el chat Maricarmen Mingallón me gustaría conocer la opinión de Miguel Ángel Delgado sobre cómo hubiera sido el mundo si las ideas de Tesla hubieran sido adoptadas mucho antes durante su vida hombre sería hay cosas que ya llevarían mucho más tiempo entre nosotros es decir si hubiese María Maricarmen Mingallón aclara mi pregunta me refiero a las ideas acerca por ejemplo de las energías renovables te lo has comentado exacto sí sí porque en la época de Tesla había una gran apuesta de interés por lo que era la electricidad mucha gente no sabe que por ejemplo el primer Ford T que el primer bueno el primer Ford T no el primer modelo que Ford desarrolla es un coche eléctrico y se pensaba que los coches iban a ser eléctricos los coches nacieron eléctricos ya está una moto y un patinete que es una foto muy muy famosa ya está un patinete eléctrico a finales del siglo del siglo XIX lo que pasa es que hay un problema que todavía sigue siendo el escollo que tenemos curiosamente con las baterías entonces no acaba de encontrarse la forma de desarrollarlo y encima aparece el petróleo que en ese momento es algo mucho más barato mucho más fácil de utilizar entonces ¿para qué nadie va a gastar dinero en investigar algo que no sabes a dónde va a llevar? así que si hubiésemos seguido el pensamiento de Tesla esas ideas ese sobre todo pues claro no debemos confundirnos de claro en la época de Tesla la idea de la contaminación o que pudiéramos ni mucho menos la posibilidad de un cambio climático no existía es decir nadie se preocupaba en ese momento de la contaminación del carbón y del petróleo pero Tesla aún así ¿por qué dice que no hay que utilizar los combustibles fósiles? porque estamos quemando la energía de las generaciones venideras y eso es un concepto para mí radical es decir el pensar no el progreso a toda costa y vamos a acabar con todos los recursos no tenemos que pensar en la gente que va a estar después de nosotros la gente que va a heredar este planeta bueno solamente si se hubiese tenido esa perspectiva a la hora de incorporar los avances de estudiar los pros y los contras de las distintas tecnologías que también hay que decir que los contras de muchas tecnologías se han descubierto a posterior y es decir nadie probablemente nadie cuando empezó a quemar desde luego el carbón ni el petróleo pensó que iba a tener las consecuencias que iba a tener pero si aún así hubiéramos tenido esa mentalidad y esa capacidad de pensar en las generaciones venideras solo con eso creo que el mundo que tendríamos sería sería distinto a lo mejor hubiéramos llegado de todas maneras a una situación límite pero quiero creer que por lo menos podríamos haber ganado unas décadas de tiempo que creo que no nos habría venido nada mal nos vendría muy bien de de luego Juan Pablo comenta que si nos podías decir algo sobre la amistad de Tesla con Mark Twain que bueno no lo había leído el comentario ya lo hemos comentado y también comenta que el gran olvidado Juan Pablo Juan Pablo Rozas un saludo es Armstrong y este sí sufrió la conspiración de Sarnoff el jefe de la RCA es el comentario exacto que es lo que digo de que la historia de la radio que sería injusto decir que la radio la inventó Tesla y te quedas solo con eso porque hay hay mucha gente también por supuesto Armstrong que todo lo que supuso para que sus invenciones para que la radio porque claro Marconi lo que hace en un primer momento en realidad es una telegrafía sin hilos o sea es transmisión de Morse sin necesidad de cables que es un avance brutal pero no es lo que entendemos por la radio y de todas formas sí que querría retomar solamente un momento aprovechando la pregunta de Juan Pablo o de Mark Twain que es que lo que mucha gente no sabe es que Mark Twain era un gran aficionado a los avances tecnológicos y él mismo fue inventor además un inventor desastroso en el que no lo consiguió se arruinó con una linotipia que inventó pero por ejemplo mucha gente no sabe que el primer álbum de fotografías con hojas adhesivas es un invento de Mark Twain es decir que piensa en un álbum para poner las fotos que no haya que ponerle pegamento y patentó unos tirantes también que tampoco se arruinó también que no sé exactamente qué mejor aportaban los tirantes de Twain no los conozco bastante pero eso es lo que le lleva a conocer a Tesla él acude a la conferencia que da Tesla la famosa en 1888 que hace la primera presentación de sus de sus sistema y de sus ideas y él se queda con la idea de invertir en eso y eso es lo que que le lleva a conocerse y que empiece la amistad pero no solamente era por el interés de Tesla por la literatura que lo tenía sino porque Mark Twain también era un inventor sí Edson Edward Loza me comenta sería increíble escuchar de un experto como Miguel Ángel Delgado sobre la fascinación de Tesla por los números 3, 6, 9 y que su y que su entendimiento podría llevarnos a un nivel superior como humanos eso es lo que bueno la verdad es que me gustaría poder apostar sobre sobre esto pero es que en realidad Tesla tenía una gran obsesión por los números 3, 6 y 9 y añadiría por el 13 también tantos así que por ejemplo esperaba cuando tenía que contestar a una carta para algo importante solía esperar al al día 13 del mes pero era un auténtico todo lo dividía en un número de acciones o de fases que siempre eran múltiplo de 3 y tenía una verdadera y tenía una verdadera obsesión con esos números de hecho no es casualidad que muera en la habitación 3327 del hotel New Yorker que es un número divisible entre 3 o mejor dicho un múltiplo de 3 y él habla en muchas ocasiones de esos números pero como tantas cosas de Tesla no es algo que luego desarrollara ni que nos ni que nos explicara así que yo tampoco lo puedo hacer más allá de muchas interpretaciones que hay por internet pero que hay que decir que no son interpretaciones o sea eso no está dicho hay muchas cosas apócrifas que se le atribuyen a Tesla así que es cierto tenía una auténtica fascinación por el 3 el 3 y los múltiplos del 3 pero ir más allá yo no lo puedo hacer la verdad sí es que la verdad es que tenía muchas manías también sí no hemos tocado eso pero sí sí es que claro es que no podemos llegar a tanto leo muy brevemente unas efemérides un 27 de enero pero de 1756 viene al mundo el compositor austriaco Wolfram Amadeus Mozart en un 27 de enero de 1832 nace el escritor británico Lewis Carroll autor de Alicia en el país de las maravillas y en el 2005 entra en vigor en España la ley integral contra la violencia de género fechas importantes y además hoy es el día internacional de las víctimas del holocausto han pasado 77 años del fin del exterminio en el campo de concentración nazi y la ONU declaró el 27 de enero como el día para mantener viva la memoria del holocausto pues bueno pues ahí queda queda dicho tú como como periodista si si pudieras entrevistar a Tesla ¿a qué le preguntarías? pues yo le preguntaría si apareciese por aquí que que cómo lo que pensaría él pues para afrontar los retos que que tenemos ahora tanto como el cambio climático y y esto no sé qué contestaría sobre todo si si entrevistara al Tesla lúcido es decir al Tesla cuando estaba en en total posesión de sus facultades mentales y porque estoy seguro de que a lo mejor no nos daría una respuesta hay que hacer esto esto y esto aunque él seguramente diría hay que hacer esto esto y esto pero si nos daría una pista y es muy probable que pensara en algo que a lo mejor no se nos ha ocurrido o observaría el problema desde una perspectiva que no hubiéramos tenido que no hubiéramos tenido tenido antes yo me gustaría preguntarle por eso y y qué piensa de a dónde nos han llevado sus sus inventos si este es el mundo que él que él soñaba exactamente creo que sería curioso conocer sus sus respuestas desde luego llegamos al apartado porque es que ya no tenemos tiempo para más llegamos al apartado de tu libro de ciencia o de otro tipo pues mira es de otro tipo y es este libro no sé los europeos dejando fije es es un libro para leer tranquilamente pero es un libro es un libro maravilloso que a partir de la historia de una cantante de ópera que fue una estrella del siglo XIX Polín Viagdod que tenía además ascendencia española de su marido Luis Viagdod que fue uno de los primeros gestores culturales digamos de la época y el amante de ella Iván Turgenev el escritor ruso pues parte de esa historia de ellos tres y es una historia maravillosa como empieza creo que en 1843 y termina en 1900 como en 1843 cada país tiene sus autores tiene su cultura etcétera y cuando llega a 1900 existe el canon europeo todo el mundo en toda Europa lea Dickens lea los rusos lea Balzac lea Flaubert la ópera se escucha en todos los sitios y todo el mundo tiene las mismas referencias y es un libro que lo cuenta maravillosamente a mí me encanta sobre todo porque la tecnología es fundamental muchos cambios que se producen que hacen todo eso se producen por ejemplo por el ferrocarril la extensión del ferrocarril hace que la gente necesite lecturas para los trayectos en el tren eso hace que aparezcan librerías en las estaciones de tren aparecen las primeras ediciones de bolsillo para que sean libros baratos eso multiplica las traducciones el hecho de que la gente pueda ir desde un pueblo de Francia a unos yo que sé a unos kilómetros de París y va a haber la ópera en París y puede incluso volver y dormir todavía en su población cambia totalmente lo que es la ópera los temas me gusta porque siempre incluso en cosas los impresionistas empiezan a poder pintar en el exterior porque se desarrollan los tubos de pintura que es un avance tecnológico que les permite llevar los tubos cómodamente en lugar de las paletas que obligaban al pintor prácticamente a pintar en su estudio es decir me gusta porque la tecnología los avances científicos y tecnológicos están totalmente imbricados y tienen su parte de responsabilidad pues yo que sé que aparezca Wagner la ópera de Bisset que los rusos empiecen a traducir y a mí me cuesta mucho encontrar historias en las que la tecnología forme parte del paisaje y de las cosas que permiten los cambios y si algo aprendí con la figura de Tesla es que sus avances tuvieron unas enormes consecuencias también culturales es decir la electricidad permite que aparezca el cine acaba haciendo que aparezca la televisión acaba sirviendo de difusión cultural en el último extremo acaba apareciendo internet es decir y eso transforma también nuestra cultura y nuestra sociedad así que yo recomiendo este libro los europeos de Orlando fíjese que es un relato maravilloso por el que desfilan por ejemplo por parte de España desfilan Galdós y Emilia Pardo Bazán lo cual tampoco está nada mal y la tecnología está ahí que muchas veces pensamos en la tecnología como en cosas muy sofisticadas y no nos damos cuenta que una de las grandes revoluciones tecnológicas es el ferrocarril que transforma el mundo totalmente pues nada tomamos muy buena nota y yo trataré de leerlo se me están amontonando muchísimos que recomendáis aquí en miscelánea pero bueno bueno este te va a esperar tranquilo vale pues a ver es que podríamos continuar pero ya tenemos tenemos que dejarlo la verdad es que muchos recordamos el título del libro yo y la energía escrito por Nicola Tesla y Miguel Ángel Delgado editorial cuando nos veamos la próxima vez me hago con un ejemplar y si te parece se lo firmas y se lo dedicas a los lectores de la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real será será un placer y un honor me encanta o sea puedo decir que una de las cosas que más me emocionan es cuando veo un libro mío en una biblioteca en la balda de una biblioteca te prometo que es de las cosas que más me placer me dan pues nosotros lo vamos a a guardar y lo vamos a a tener en una en una estantería especial dedicada a miscelánea y ahí genial y a ver si nos vemos pronto que yo creo que sí que nos veremos pronto muy bien genial muchísimas gracias por venir Miguel Ángel me ha encantado no gracias a ti gracias a la biblioteca y gracias a todos los que nos han estado escuchando o sea es es un placer o sea tener la oportunidad de hablar de Tesla es es un placer o sea que para nada es un esfuerzo ni nada por el estilo o sea que muchísimas gracias por la oportunidad pues muchas gracias Miguel Ángel y a los seguidores de nuestro canal pues muchas gracias por estar ahí y recuerden concédanse un poco de ciencia en sus vidas nos vemos en la próxima miscelánea que nos vemos en la próxima en la próxima Gracias por ver el video.